Madison Anderson y Dania Méndez tienen una fuerte discusión y se dicen de todo Pues bueno, en esta ocasión, como estamos viendo aquí en pantalla Pues regresó Dania Méndez y no se quedó con las ganas de decirle toda la verdad a Madison Anderson Por esta razón le dijo y primeramente llegó dándole sus aretes arracadas, no sé El caso aquí es que lo metió a proyección de Telemundo como para que se le hicieran sus verdades Y al final de cuentas, pues sí pasó, sí sucedió Pero también tenemos que tomar mucho en cuenta que Madison reaccionó de una manera diferente Obviamente Dania le dijo que ella era muy soberbia Que su actitud al regresar de cada eliminación y más que cuando la eliminó Pues se sintió muy allá y muy acá Por esta situación podemos ver cómo Madison estaba cambiando un poco su actitud Y dijo esta que me está diciendo y esta fue su reacción Obviamente Dania Méndez le dijo lo que ella sentía y Madison le respondió y le dijo Yo no me siento soberbia, yo no siento lo que tú estás diciendo Al igual Dania Méndez le mencionó que para ella sería la ganadora Y que podría eliminar fácilmente a Patti Navidad Y que el público la quiere mucho Y que le dio el consejo entre comillas porque pues nada de consejo O sea, Madison la quieren porque es Madison Y porque la estaban atacando desde el cuarto agua O el público veía eso No lo estoy diciendo, siempre lo ha mostrado el público Y obviamente como les digo a Madison, yo les digo Mira Dania, la neta, a ti te eliminaron Y obviamente yo regresé con humildad Yo no me creo nada más ni nada menos que nadie Y tú estás un poquito confundida Yo estoy agradecida y soy inteligente Pero pues al final de cuentas está interesante esto ¿Ustedes qué opinan? Yo de verdad sí me suscribiría, compartiría y le daría like Nos vemos chacha